¿Qué capitán tú eres? ¿Qué capitán tú eres? Capitán Chisbegge. ¿Y yo qué soy? ¿El capitán qué? No, chico. Yo soy el capitán Frank Frye. Y trata de la capitana Cherke. Ya, ya, entonces ya no voy a jugar más. Porque es una sola vez, no está. La capitana Cherke. ¿Y mami qué? La capitana. La papita. La capitana papita. ¿Cómo tiene que ser? Es la capitana Gondy. ¿Y tú tienes un dragón ahí? ¿Tienes dragón ahí? Su, su. ¿Qué es el capitán Frank Frye? Es papita. Miren, la capitana papita. Gondy. ¡Gondy. 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 ¿Qué? ¡Gondy. ¿Qué? ¿Qué? No.